Hola, sean bienvenidos a Significado Bíblico, donde aprenderemos algunos términos relacionados con la Biblia. En el video de hoy hablaremos sobre la palabra Junco y su significado bíblico. Antes de comenzar con el significado, te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este video. En ella encontrarás el Salmo o el Proverbio del Día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas. Miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual. Descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. ¡Que Dios te bendiga! El significado bíblico de Junco es aquella planta, detalle recto, liso y flexible. Se cría en lugares húmedos, a orillas de ríos y lagos. Por su flexibilidad se ladea al impulso de la brisa, de donde sale la expresión que incline su cabeza como Junco. La madre de Moisés tomó una arquilla de Junco y la calafateó con asfalto y brea para colocar en ella a su niño. Los caldeos, los egipcios y los etíopes desarrollaron una técnica que permite hacer naves con dicha vegetación. Existe una gran cantidad de especies. Uno de los más comunes es el Saccharum biflorum. Florum es una palabra genérica que aplica a muchas plantas herbáceas de diversas familias botánicas de tallo recto y flexible que crecen en el agua o en sitios húmedos. Los juncos tienen tallos cilíndricos de forma frecuente, huecos y unas flores pequeñas de color pardusco o verdoso. La denominación hebrea puede que englobase en varias especies de juncos, así como plantas parecidas a las de las familias de las Ciperasias. Se empleaba en la antigüedad para prender fuego en los hornos. En Job 41.2 puede que este término se refiera a una cuerda de juncos retorcidas o una hecha de sus fibras. Las otras referencias bíblicas son ilustrativas. Jehová no se deleitó en el ayuno del renegado Israel, durante el cual los israelitas inclinaban sus cabezas de modo ceremonial como un junco. Parece ser que en Isaías 9.14 este término hace referencia a los falsos profetas, que solo hablaban lo que los líderes de la nación de Israel querían oír. Se cree que se extinguieron, aunque todavía crecen en algunas partes del Sudán y otros países del cercano oriente. La zona superior de la planta forma como un penacho que se baja o ilustra a la persona que al ayunar o en caso de dolor inclina la cabeza. También cabe mencionar la palabra hebrea ajú. Se traduce como planta de los pantanos. El significado bíblico de junco se refiere a un tipo de vegetación delgado de los pantanos. Símbolo de la fragilidad, de la cual hay unas 200 especies. Son un grupo de plantas ligadas al agua o a zonas húmedas, de altura media de 50 centímetros o más. Con tallos erectos o ascendentes, cilíndricos o comprimidos. Si el video te sirvió de ayuda, me gustaría lo dejaras saber en la caja de comentarios. También puedes dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este video para que llegue a muchas personas. Si buscas más contenido relacionado con significados bíblicos, lo encontrarás en nuestra página web significadobíblico.com Gracias por ver el video.